Y es el camino que haces en la Alagüeña Dime sus hojas, tienes razón que lo entiendes Con este rato de presiones en el lado de los años Dime si tienes nuevos amores para no enterarme yo ¡Hombre, de Alagüeña! ¡Hala, de Alagüeña! ¡Hala! ¡Hala, de Alagüeña! 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 Y estas son que echarse las cervezas de un trago mi copa ¡Hala, de Alagüeña! Gracias por ver el video.